A 204 años de la liberación de la patria, presentamos micro relatos de la independencia. Me refiero a Mariquita Sánchez E. Thompson. Ella fue una mujer con gran personalidad y opinión propia sobre la historia, el país, el futuro y el amor. El 9 de julio es la piedra basal, la creación de una forma de ser en un país naciente. Porque los criollos que habitaban nuestro territorio todavía no eran totalmente independientes. Ser libre es poder hacer lo que yo quiero sin molestar a los demás. Valores como el coraje, la fortaleza, la sagacidad y el patriotismo no son solo una cuestión de hombres. Municipalidad de Colonia Carolla.